¡Suscríbete! Sí Son más grandes That's why Anthony said, Mom ¿Por qué se van más grandes? No, because they're tiny Sí, deportivos They're more entrenados Anthony He said, Mijo, if you get the ball Just run, Mijo No slaughter Mom, the more experience, the bigger It's a game, Mijo Son las cejitas si, si, they rotate them depende de que posicion quieren que jueguen o lo que sea que normalmente como son muchos son treinta y cinco los de los hacen rotate para que todos jueguen un poquito de juego para que sus parents play a little but it's nice for them oh oh